Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, que gusto saludarlos de nuevo, cuéntenmelo todo, como han pasado y no salen de Navidad, que actividades han realizado con su familia, que han cenado, siento como si no nos hubiéramos visto hace mucho tiempo y es que así pasa, verdad, cuando es Navidad, pero igual yo estoy muy feliz, muy gustosa de volver a vernos, de volver a estar con ustedes, realizando este tipo de contenido para llevarles siempre a sus hogares y para que podamos divertirnos y estar pendientes siempre juntos. Yo les comento que esta Navidad sí estuve un poquito indispuesta, un poco melispada, pero gracias a Dios ya estoy recuperada, vuelta a la vida nuevamente para seguir aquí. Así que chicos, vamos a comenzar con este unboxing de la campaña 1 del 2022 y a pesar de que todavía no hemos terminado el año, ya hemos comenzado ya en Azorti con el año 2022. Y diciéndoles esto también les comento que estoy vestida de amarillo porque no sé si en otros países, pero por lo menos la gran mayoría de las personas aquí en Perú, tenemos como tradición utilizar ropitas siempre amarillas o decoraciones amarillas como ven, porque es señal de buena suerte de que empezamos un nuevo año y de que vamos a arrancar con pie derecho y todas las cosas van a suceder de manera mejorable y buena para todos. Y bueno chicos, entonces ya de esta manera vamos a comenzar sin más ni más con nuestro unboxing. Ya tengo aquí mi boletita de esta cajita de pedidos. Sí les recuerdo que no he realizado muchos pedidos, pero igual vamos a estar aquí en este video al tanto, como en todos los videos, de toda la información, de todos los premios de la campaña, de todo lo relacionado a Azorti, así que quédense conmigo hasta el final de este videíto. Tengo ya como les dije mi boleta y los pedidos que realicé fueron los siguientes. En esta campaña navideña estuvieron mucho de oferta y de promociones, estas caminitas básicas masculinas al precio de 24 soles con 90 y la mayoría de estas últimas campañas sí he tenido mucha demanda de estas caminitas básicas que han sido sorpresa, pero igual debido al precio, al material, al modelo, súper elegante y también sin mucho estampado, no es sobrio. Entonces los chicos también se han hecho bastante pedidos en estas campañas. Este ha sido uno de estos, miren el color, ha llegado de esta manera porque ha sido sorpresa, pero igual está súper bonito, es como un guinda. El material es de polícter algodón y ha estado, como ya les dije, al precio de 24 soles con 90. Por aquí les dejo el modelo para que lo vean chicos, está muy bonito. El siguiente pedido chicos, un servido para ducha granate, en este color que también estaba como premio del pre-pedido, me parece que de campañas anteriores también, en videos anteriores lo he subido. Y también fue un pedido el día de una de mis clientitas. Está en el catálogo Azor y en el grande, al precio de 14 soles con 90. Y ella también realizó el pedido de esos lentecitos de sol, me parece que son Energy, que estaban al precio de 36 soles con 90. Igual aquí les dejo la foto, están preciosos, súper veraniegos, como para estar ahí en el día a día. Chicos, yo también, pensando en mi outfit de año nuevo, delicé pedido de dos vestidos. Bueno, uno fue un enterizo, yo no fui un vestido. Este vestidito sin él, yo lo pedí en talla M, se los quiero mostrar. Porque realmente me encantó, me gustó bastante el catálogo y dije, de todas maneras tengo que solicitar. Vamos a ver cómo es, me encanta, miren, el material desde ya también está muy bonito, se ve que es súper fresco. Ah, esto es así. Miren, chicos, a ver, voy a pararme para que lo parecen mejor. Viene de esta manera, su zapadito. Y bueno, acá también sus tirantes para que podamos amarrarlos, ¿no? Y aquí con una manga cero, incluso un poquito más recortada, pero un diseño precioso. De todas maneras, que lo voy a utilizar con mucha felicidad y mucha alegría. Ha costado 79 soles con 90, también en el catálogo Azor y Grande. Y también, chicos, he solicitado este conjunto de menina, también en talla M. Cuando había este colorcito blanco, dije, wow. Y el modelo también. Yo las prendas de vestir siempre las veo mucho por el modelo. El color tal vez, a veces puedo variar, pero si el modelo me encanta, entonces de hecho que lo solicito. Entonces tengo esta oportunidad pasado. Que me gustó y ojalá me quede bien. Espero que sí. Miren qué precioso. Primero tiene este pequeño vestido, ¿no? Que es como un polivestido, no sé, muy larguito. Pero me parece que a mí sí me va a quedar bien como un vestidito. Y encima trae la segunda prenda, que es así, con una capita súper larga. ¡Me encanta! Miren qué precioso. También su material está bien bonito, súper fresco. Me parece que está en poliéster o en poliéster algodón. Ya está en el catálogo, chicos. Al precio de 119 soles con 90. Les dejo igual de estos últimos, de este vestido y de conjunto respectivamente. Les voy a dejar por aquí las puntitas. Y bien, chicos. Así como en la vida nosotros solemos dar siempre obsequios, ¿verdad? A las personas que consideramos, a nuestro amigo secreto, a nuestra familia. Yo pienso que ello nuevo también no puede ser la excepción. Así que yo he visto estas lindas bolsas de regalo en las ofertas web de Azorti que me encantaron. Y como tengo algunas personitas que quiero darles algunas sorpresitas, entonces no dudé en solicitarlas. Esas dos bolsitas medianas de Azorti que me parecieron súper exclusivas e ideales para una sorpresita, un regalito a esa persona especial en este año nuevo. El modelo está bien bonito, chicos. Y miren el diseño. De estrellitas grises y amarillas. Me encantan, con esos tirantes blancos que te prestan mucho para hacer de esta bolsa de regalo una bolsa muy elegante. Miren cómo viene. Está realmente preciosa. Y también adquirí esas grandes. En estas grandes sí, una me la voy a quedar yo, por ahí que puede ser para mi colección. Me gusta guardarlas mucho. De todos los modelos, de todos los colores que salgan. También me gusta, me gusta bastante. Y viene también de esta malea, miren chicos. Tu prueba y Azorti, con el nombre anterior, ¿verdad? Y por esta parte posterior también. Tienen blancos, súper elegantes. Y miren qué preciosidad. Como les comenté, en las ofertas web, estaban ambas, ambos tamaños de bolsas. Este al precio de un sol 90, saqué dos. Y también solicité de esas grandes, dos. Cada una estaba a tres soles cincuenta. Miren qué bonita. Chicos, hasta ahí fueron todos los pedidos que solicitaron. Yo también solicité. Y tengo también aquí unas sandalitas que fueron parte de la condición de nuestro pedido para ganar nuestra agenda Azorti. Que era, pasa 230 puntos, ¿verdad? Más la compra de unas sandalias caballanas originales. Que nos iban a dejar a nosotros como asesores al precio de 14 soles con 90. Entonces, las adquirí y eran sorpresa. Es decir, el color, el modelo, la talla, era sorpresa. Igual yo me arriesgué. Como todos los asesores, me hubiera gustado que me venga de mi talla. Pero me llegaron unas masculinas en talla 39-40. Así que de todas maneras que lo voy a poner en mi stock. Porque sin duda son bonitas. El color, miren el material. Son caballanas originales. Si pudiera yo, o si entraría en esas tallas, me las quedaría. Porque las veo muy unisex. Sin embargo, mi pie es muy pequeño. Así que tengo que venderlas de todas maneras. Y también, chicos, diciéndoles esto, les comento. Que la gerente me envió un flyer. Diciéndome que las agendas a Sorti. Como han sido un pasa y gana. Es decir, en esta carga de la campaña 1 de 2022. Tenía que habernos llegado. Sin embargo, no fue así. Nos va a llegar recién en la caja de la campaña 2. Y para compensar estos pequeños retrasos. La empresa nos va a regalar 40 puntos. Que van a servir para nuestros concursos de actividad. De venta. Entonces, de alguna manera también es una muy buena compensación. Chicos, chicos. También comentarles que como ya es de su conocimiento. En todas las cajas me están llegando material de apoyo. Para mis incorporaciones. Que son de esta manera, ¿verdad? Los folios para las solicitudes. Tenemos también para canjes, para devoluciones. Stickers, demás cositas. También me llegan este tipo de probadores. En este caso fueron dos femeninos y dos masculinos. Y chicos, también les comento que sorpresivamente llegó este premiocito. Que es una bonificación por ser asesora líder. Que realmente yo pensé que no me iba a llegar. Pero me gusta que nos den este tipo de incentivos, ¿verdad? Es un protector solar de L'Oreal Paris. Que tiene antifoto de envejecimiento para las líneas de expresión, para las arrugas, para las manchas. Y está muy bonita la presentación y me gusta. Así que ya desde hoy la empiezo a utilizar. Y bueno chicos, antes de mostrarles algo muy bonito. Que lo dejo para el final. Les quería comentar también que el premio de prepedido. Si no ha llegado porque no lo he solicitado. No mandé mis prepedidos. Porque ya les había comentado que el premio eran dos guantes. Dos pares de guantes de la batería interna. Que en realidad yo los tenía. Y ya tengo varios en realidad. Por eso sí me he abstenido en esta ocasión de realizar los prepedidos para el premio. Pero igual chicos, les animo a ustedes que sigan mandando sus prepedidos. Los premios nunca faltan. Y en esta oportunidad les voy a dejar por aquí la foto también de nuestro premio. Por pasar prepedido de esta campaña 2 de 2022. Yo ya lo hice. Así que también háganlo ustedes. Es un lindo porta cubiertos. O sea, acá está la foto. Está muy bonito. Así que vamos chicos. Activarnos siempre con los prepedidos. Y ahora sí, para lo último. Les tengo un premio que también me quedé wow cuando lo vi. También ha sido parte del paquete de líder que me ha llegado. Y les comento ahora de qué se trata. Miren esta belleza. Yo decía que raro que me han mandado una licuadora. No sé, la verdad. No tenía idea. Pero miren qué belleza. Me ha llegado un air fryer, una freidora de aire chicos. Que realmente lo veía muy lejos. Llegar. Sí tenía la ilusión de algún día comprarme un air fryer. Siempre decía que raro, ¿no? ¿Cómo puedo utilizar esto? Es algo súper tecnológico. Y lo veía, como les digo, un poquito lejano llegar a mi hogar. Vamos a hablar de mi cocina. Pero hoy están conmigo aquí. Así que estoy muy agradecida y muy feliz. Quiero mostrarles y abrirlo con ustedes para verlo. Este air fryer es una freidora de aire que dice Ideal para freír tus recetas preferidas Y reducir el exceso de grasa en las comidas. Ya se imaginarán ustedes. Tal vez las personas que es súper novedosa escuchar este nombre. Es la primera vez que escucha de una freidora de aire. Les puedo decir que realmente es una barbaridad. Es una genialidad brava. ¿Cómo es esto? A ver. Ay, miren qué bonito. Ahí está la freidora de aire. Que ha llegado como paquete de líder en esta campaña uno. Oye, sacamos un nuevo en el vestiguito. El color blanco y el color negro, chicos. Son de mis favoritos por la elegancia. Yo adoro estar siempre elegante. Y todas mis prendas de vestir, todas las cosas que tengo, siempre están en blanco, están en negro. O sin el rosado, que también es un color que me gusta mucho. Pero siempre tiene la elegancia. Así que es un air fryer que realmente me encanta. Miren cómo está esta partecita de acá. Sus pancitos. No sé si acá lo puedo retirar. Tendría que ver el manual de instrucciones. No seamos como nosotros científicamente lo hacemos, ¿no? Utilizamos siempre las mandan las instrucciones. Yo les prometo que voy a revisar todo el manual para saber cómo funciona. Pero igual, ya me imagino. Ya me imagino lo que pueda hacer este lindo electrodoméstico. Viene aquí cuando se enchufe. Tan bonito. Y también, chicos, si desean ver, también hay tutoriales. Hay muchos tutoriales en YouTube de cómo utilizar este tipo de freidoras de aire. Incluso hay uno también de cómo utilizar exclusivamente el de Azorti. Así que pueden ir a verlo para ver las genialidades que se pueden realizar con esta freidora de aire. De más, voy a decirles que soy muy feliz, muy emocionada y agradecida, como siempre, con Azorti, con la empresa, por este tipo de bonificaciones e incentivos que en esta campaña me han mandado. Y bien, chicos, ya para ir finalizando con este video, les comento que en mi carga ya llegaron los catálogos de la campaña 3 de 2022. Sin embargo, ahora solamente les voy a presentar el oficrense debido a que mi catálogo ya lo he estado ofreciendo. Está por ahí en mano de mis clientas. Pero lo importante es que este Azorti 13 para asesoras que a todos nos encanta. Tenemos, chicas, en esta primera página que dice Sorteo de Vuelta Alcohólico con Azorti. Van a ver 25 premios espectaculares entre laptops, smartphones, sillas ergonómicas, tablets, escritorios. Y todas las bases del curso lo pueden leer en esta página 3. Así que todas las asesoras pueden ya ir viéndolas. Las bases están súper increíbles para que puedan participar. En esta siguiente página, chicos y chicas, tenemos también algunos regalables por San Valentín. Algunas prendas de vestir, también de la línea joyería, hogar, fragancias. Pensando siempre en San Valentín porque ya estamos cerquita. Realmente a pesar de que ni siquiera es año nuevo, yo estoy muy segura de que el 14 de febrero va a pasar y va a llegar muy rapidito. Tenemos en concurso de ventas, chicos, este pack escolar Azorti por pasar un pedido de 270 puntos o soles, que es el equivalente. Súper bonito para todos los papitos que ya tienen que estar pensando en esta época escolar. Y también tenemos un concurso de referidos. Refieres y tú que estás refiriendo ganas esta silla más escritorio infantil. Están preciosos, véanlo. Y la persona que tú incorporas también tiene premio. Se gana en este caso un set de dos prendas más una joya sorpresa. Así que chicos y chicas, no esperen más. Ustedes saben que los premios siempre están aquí a la vanguardia. Súper chéveres para los más engreídos de la casa. Más opciones y promociones para capitalizarnos y toda la información que nosotros siempre deseamos. ¿Verdad? En esta última página también para comunicarnos con el WhatsApp de Serena que nos puede absorber todas las dudas o quejas que tengamos. Así que chicos, si les ha gustado este video no se olviden de regalarme un like, comentar también todo lo que deseen. Suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba videos les pueda notificar y avisar para que estén aquí rapidito. Con confianza y con fe chicos, un buen 2022 lo guarda por nosotros y hasta aquí nadamos a la vuelta de la esquina. Que Dios nos guíe en este paso, en estos 365 días de videos y que nos ayude en todo momento. Así que los quiero mucho, gracias una vez más por ver hasta aquí este video. Nos vemos en más oportunidades con más unboxings. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!